¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay, dice Viper. ¿Qué estás haciendo aquí, Viper? ¿Podemos hablar? ¿What the fuck? Bueno, los élites se hablan bastante entre ellos. Viper toma el medio. Ustedes saben que las maravillas en el medio dan recursos, ¿no? Aunque el Viper le acaba de decir, ¿no? No tenemos nada de qué hablar, le dice el amigo de Viper. Y ACC me dice, maldita sea. ¿Le dice bebé a Viper? No, mentira. No sé en inglés qué significa bebé. En español es bebé. Así le dicen románticamente los parejas a sus novios. Bebé. ¿Por qué? No me pregunten. Pero es así. Vamos a ver. ¿Quiénes conforman la nómina de esta linda partida que vamos a disfrutar ahora mismo? Por supuesto, el Viper de color amarelo, como no puede faltar. A la parte de arriba del Viper se encuentra el mejor jugador de Vietnam. El crack de ACCM. Un poquitito más arriba. Los top o el top brasileño. El buen amigo Miguel. Un poquito más allá. Un brasileño que en alguna época fue uno de los mejores del mundo. El brasileño Far. Más hacia la derecha. Dragon Star, jugador revelación de los últimos tiempos. Más abajito al lado de él. De color morado, claro que ya es. El Bincho, Binchester. Un poquito más abajo. Nada más y nada menos que el señor Mr. Yo. El chino Mr. Yo. Y por aquí, cerrando el relojito a las 6 en punto de la tarde. El canadiense Slam. Viper es medio rata porque creo que les dijo que el medio no daba recursos. Pero sí que da, ¿no? Sí que da recursos. Chequen los recursos de Viper. Van subiendo automáticamente. Y lo único que tiene que hacer el Viper es dejar su Scoot ahí. Creo que los demás no están muy enterados de ello. O no le dejarían al Viper tomar tranquilamente los recursos, ¿no? Vamos a ver qué sigue pasando. ¿Qué civis tienen? Repasemos ahora. Viper Bohemio. Buena civis a post imperial con una composición de alabardero cañón. Puede llegar a ser bastante, bastante, Pogua. Al lado, portugueses para CCM. Bueno, vamos a ver cañones de salva. Un par de factorías. El siciliano. No sé qué tan buena puede ser la civis del siciliano. Y podría seleccionar civis. Veo civis buenas. Yo creo que sí piquieron civis. Yo creo que sí piquieron civis. Siciliano para el amigo Miguel. El brasileño fire con magiares. Buena civis de caballería. Buena civis también con el late game. No es nada mala. Dragonstar. Bereber es muy bueno. Donde llega a masiar a arquero a camello. Puede ser bastante destrozo. Viper. Tu score es bastante alto. ¿Es causado por el scout? Scouting, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente. El Viper es una rata. ¿Da recursos? Sí, Viper sigue diciendo que no. No creo. Vamos ahí, le dice Miguel. No dice slam. Perdón si alguna vez me equivoco en mi traducción. Ustedes saben que mi inglés es muy malo. Pero lo que estoy pudiendo traducir es que Viper es tremenda rata. Pero bueno, yo creo que las élites no son tontos, ¿no? Se nota la puntuación del Viper. Que dice que está con muchos puntos arriba. Porque está explorando con su scout. Y miren el explorador de Viper, ¿no? Y miren el explorador del amigo de Viper. Ok. Viper trae incluso un par de milicias. Creo que se van percatando. Es raro que los jugadores no sepan jugar esto. Nice scouting, dice Mr. Joe. Creo que lo saben, ¿no? Creo que todos saben que dan recursos. Lo que llama la atención es porque dejan al mejor jugador del mundo tener la maravilla por tanto tiempo. Se ve en la puntuación del Viper que está ganando bastantes recursos de gratis ahí por mantener el dominio de la maravilla. Y los demás no hacen absolutamente nada. No sé ustedes a qué les recuerda eso. Cuéntenme en la cajita de comentarios. ¿A qué les recuerda que alguien tome el medio y los demás no hagan absolutamente nada? Eso me trae a mí algunos recuerdos turbios también, ¿no? Viper sigue dominando el medio. Incluso está ahora poseído y está empezando a empalizar todo el medio. Trae un par de milicias para conservarla. Pues yo creo que Viper sabe que los demás saben, pero ¿por qué no hacen nada? No lo sé. Viper sabe que ellos saben, que él sabe, que los demás saben, que el medio da recursos, que poseer la maravilla da recursos, pero los demás se la están dejando gratis al Viper, ¿no? Igual el Viper hace una inversión de un par de milicias para poder proteger y ahora adelanta un par de alienos también para cerrar por completo. Es una buena cantidad de recursos la que está ganando el Viper en este punto de la partida. Además juega normal. Slam parece querer jugar a los Sims. Pero en todos contra todos de nivel alto, la mayoría va a jugar a los Sims. Va a ser poco el jugador que quiera agredir a su compañero del lado muy temprano. Sabes que si haces eso, tú y al que ataques están muertos. Si no van a tener ninguna oportunidad de ganar, por lo cual sería medianamente tonto, ¿no? Lo mejor que puedes hacer en un FFA, en un todos contra todos, como el que estamos viendo ahora mismo, es jugar a los Sims. Sin lugar a dudas es la mejor estrategia en un todos contra todos, ¿no? Jugar a los Sims, no meterte con nadie, boomear como si no hubiera mañana. La mayoría ya van a ir FC, o eso es más que OU. Vaipa es uno de los primeros en llegar a feudal. Herrería Mercado para el Vaipa y la mayoría lo harán, ¿no? La mayoría. Acá vemos a Miguelito. Herrería Mercado. Está llegando Fars. Supongo que todos los que van llegando a feudal lo van haciendo, ¿no? Miguel pregunta, ¿dónde están, chicos? ¿Dónde están ustedes? Seguramente preguntando como que, bueno, el Vaipa está haciendo lo que le pega la regalada gana en el medio del tipo y nadie está haciendo nada, ¿no? O menos de lo que pregunta el amigo Miguel, como, bueno, ¿y dónde están? La mayoría haciendo FC, Herrería Mercado en su casa. Son fanáticos del poderoso Azteca. El pincho Vinchester con el Gemer apura bastante su paso directo hacia la edad de los castillos, ¿no? Pero ustedes ahí el contador de tiempo altan 420 años bajo dominio del amigo Vaipa para que gane la partida. Ahora mismo lo que le interesa bastante al Vaipa es la cantidad de recursos gratis que está obteniendo. Ahora está metiendo un muro de piedra. No quiere por nada al mundo del Vaipa que le arrebaten la maravilla y desde que arrancó la partida la posee. Ahora hice por acá. Sí, no creo que esté permitido en equipo. No entendí la verdad. No creo que estuviera pensado para permitir equipos. Bueno, no sé, creo que ahí traduzco mal, sí. No sé qué dijeron, no alcancé a leer el resto. Hoy mi inglés me falló miserablemente. No sé qué, ¿de qué estaban hablando nuestros queridos amigos? Lo que sí, es que bueno, el LAN está metiendo muros de piedra en cantidades industriales. Bastante, tiene un terreno de mapa lindo. Bueno, no mentira, la verdad que todo el fondo solamente tiene una pequeña mina de oro, el oro principal. Pero bueno, no quiere pelear con nadie, no quiere pelear con nadie. El Vaipa poseído por el espíritu del buen Rorito va metiendo un muro de piedra alrededor de la maravilla. Lo demás, boomeando, va a boomear lindo el vincho. Va a boomear bastante lindo. No ha metido ni siquiera a telar, lo va a meter recién a continuación. Y va subiendo segundo y tercer centro urbano bastante tempranito. Va a ir para llegar a Castillo de segunda. Rápido mete segundo y tercer centro urbano. ¿Qué pasa por acá? No lo sé. ¿Qué carajo hacía? ¿Qué intentaba Farr ahí? No sé. Farr pegándose un poquito con Miguelito. Brasileño ya llegando a Castillo. Segundo centro urbano para Miguel. Mister Joe de color naranja ya va metiendo también segundo y tercer centro urbano. Castillo ya de ACCM que está jugando con los portugueses. Bueno, todos van a boomear. Todos van a boomear. La cosa es que Viper se les va a ir demasiado arriba. El hecho de que el Viper posea la maravilla es bastante importante. Es más, creo que el Viper se está cuidando un poco de no explorar para no aumentar demasiado su puntuación y seguir rateando. Y llama la atención que nadie haga nada, ¿no? Todos van full triple TC a sacar aldeanitos en cantidades industriales. Slam full wall sacrificando bastante su economía les mete incluso muro de piedra. Cuatro centros urbanos ingleses o qué carajos. Bereber, bueno. Bereber para Dragon Star que va por tres TC adicionales para quedar completamente con cuatro. El otro es el único que juega a cuatro TC. Todos están jugando a tres centros urbanos como ustedes pueden ver en el minimapa. Se ven los centros urbanos que va metiendo todo, ¿no? Amigo, dice Miguelito. ¿A quién le dice amigo? No sé con quién charla el buen Miguelito. Está explorando por acá. Con ACSM, supongo. Es donde tiene el scout. ACSM que tampoco quiere problemas con nadie y va metiendo a la mamá de los guas. El Viper, como siempre, juega completamente abierto. La población de aldeanos. El pincho es top uno. Cuarenta y tres aldeanos. Es gemer, ¿no? Viperman, dice ACSM. Sorry. Estaba solo explorando. Está en auto, le dice por acá. Estaba auto explorando su scout y que no... que no quiere hacer nada. Que no quiere problemas, le dice el bypass ACSM. Tú. Tranquilo. Le dice el bypass ACSM. No quiero ningún problema. Slant se restrasa. ¿Sabes que no le sale tan bien a Slant? Ese wall que metió a Brutality. Le resulta costando bastante. Chequen que es el último jugador que está ahora mismo subiendo sus centros urbanos, ¿no? Bastante rezagado en la población de aldeanos también. Treinta y cinco aldeanos para Slant. Ese wall le costó caro al canadiense. Viper, cuarto centro urbano. El pincho, que es el top uno en la población de aldeanos. Cuarto centro urbano. ¿Qué se sentirá saber que hay otros siete élites a tu alrededor bumiando, ¿no? Todos contra todos. Ok, voy a admitirlo. El medio da recursos. No es solo por explorar. ¡Qué rata el Viper! Se caga de la risa Slant, Miguelite. ¿Será que había algo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Había alguno de los élites que en realidad creía que el medio no le daba recursos a Viper? Mira los puntos del pinche Viper. Chequemos por curiosear, ¿no? Economía. Vamos a mirar la gráfica. Quitemos esta, metemos recursos totales. Mira eso. Es un absurdo. La línea amarilla son los recursos totales que ha recolectado Viper. Está en la luna en comparación con los demás. 12.000 contra un promedio de 8.000 de sus compañeros. Creo que ya la puntuación no la puede esconder más el Viper, ¿no? Le saca 500 puntos a todos. Incluido al Vincho que es el top 1 en población de aldeanos. 66 aldeanos. 62, 61, 57, 64 para el Viper. Muy cerquita. A6, 3 Miguel. Slambaliendo Monda. 47 aldeanos para el canadiense que juega con turcos. Es que, aunque ustedes no lo crean, Gualiar es buena idea, ¿no? A nivel manco es espectacular. Pero el sacrificio económico que te metes cuando gualeas es fuerte. Ojo que se empieza a calentar un poco la partida. Viper, su primer castillo. No en medio del mapa, es un castillo en posición elevada frente a su base. Pudo haberlo puesto acá, pero es que, bueno, Viper tiene la maravilla y sabe que no se la van a dejar, ¿no? Al menos yo no espero que Viper gane de chorizo ahora mismo. No creo que 7 élites hagan lo mismo que mancos en el show de sponsor y dejen ganar a Viper así nomás. Un Viper que plácidamente va recolectando la reliquia. Mira, hasta se le mete al rancho así descaradamente a CTM explorando todo. Relajado el Viper, ¿no? Entonces va trayendo la reliquia, ya tiene una, va por la segunda, castillo todo tranqui. Igual castillo tranqui para el vincho. Ojo que el vincho puede ser peligroso, si spamea elefantes con balista, puede ser bastante, bastante peligroso, ¿no? Así que ojito con eso. Mister Joe tampoco quiere problemas. Un poco más tarde que slam, pero empieza también a meter muro de piedra y casas, no quiere que nadie lo ataque. Este scout del Viper va a morir miserablemente, está enamorado. Viper viendo la foto de ese sujeto, mira. Viper ahí feliz. Déjala ahí caso por el scout de Viper feliz, viendo al sujeto sexy en el castillo. Claro que sí. Pulgarcito arriba ahora mismo. No te olvides de suscribirte, si estás viendo esto y no has dado al botoncito rojo, por favor, dale click al botoncito rojo, suscríbete y activa la campana o si por alguna razón no has activado la campana de este hermoso canal, pues hazlo ahora mismo, mi querido amigo y también, por supuesto, seguirme en el Instagram. Buen momento para seguirme en el Instagram. Me encuentras como MatioValle1992. Recuerda que vamos a estar pasando por ahí los videos de todo lo que pasa en Alemania cuando conozcamos de aquí a quienes vamos a conocer. Vamos a conocer al Vaipa Vamos a conocer al amigo ACCM Vamos a conocer al Vincho Vinchester y vamos a conocer a nuestro querido amigo Mr. Joe. ¿Slam no clasificó, verdad? No, creo que no. Vamos a conocer a cuatro élites que están ahora mismo en esta partida y si quieres ver cómo va a ser todo ese tema en Alemania todas las historias las vamos a estar posteando en ese Instagram. Si no te perdiste ahí el letrerito que salió, abajo en la descripción están todas las redes sociales para que no te vayas a perder de absolutamente nada. El wall de Vaipa. ¿Qué carajo está haciendo Vaipa ahora mismo? No sé. Wall un poco extraño y gente, ¿en serio? 25 minutos y nadie ha hecho absolutamente nada para quitarle el medio al Viper. La cantidad de recursos adicionales que ha obtenido Viper es una locura. Ya va para Imperial el cabrón CT. Imperial de minuto 25 mientras mete un wall que colinda con los linderos del amigo Slam. Castillo demasiado defensivo de ACSM. Castillo, no sé. Lol. Paz, Vinchester, le dice el amigo de Dragon Star. Esto me suena mucho a algo que yo conozco. Just chilling. Uy, no me acuerdo que es chilling. ¿Alguien me traduce? Chilling, chilling. Just chilling. Solo algo. Eso no se ve muy chilling. Debe ser como relajado. Eso no se ve muy relajado. No sé qué traduce chilling, lamentablemente. Nice, Miguel. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Qué buena, Miguelito. El Viper no tenía ninguna unidad desde el medio. Miguel al fin. Aleluya. Miguel al fin. Dice, ya estoy mamado de que el Viper tenga el medio y le roba la maravilla. El Viper no le queda más que decirle qué agradable sujeto, Miguelito. Qué agradable sujeto. Bueno, después de 25 minutos alguien tenía que hacer algo. Mira el Viper. Está metiendo murallas a sus enemigos laterales. Murallas hacia Slam, murallas hacia CCM. Se quiere concentrar el Viper en el medio como tiene que ser. Miguel empieza a meter es... Ya calienta la partida. Miguel empieza a meter establos en cantidades industriales. Mister Joe adelanta a Castillo. Slam adelanta a Castillo. El Vincho quiere problemas personales con Dragon Star. No le vale mondar al medio del Vincho. No le interesa lo más mínimo la mitad del mapa. quiere encenderse con Dragon Star. Far quiere problema con Miguel. Far, ¿Estás Doom o Dios? Doom, Doom, Doom. Doom es como un insulto, ¿no? Esto es como... ¡Far, eres tonto! Que más o menos, creo, ¿no? Y Far le responde como... ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, tío? Más o menos, eso entiendo. Creo que Doom es como algo así, ¿no? No estoy muy seguro de la... de la traducción de Doom, pero creo que sí es como... ¿Eres tonto? ¿Cómo tan loco? ¿Cómo qué carajos es lo que estás haciendo, no? Más o menos, más o menos. El Viper recupera al medio, no se lo quiere prestar a Miguelito. ¿Miguel qué? Creo que metió la corona, sí. Miguel mete la corona de la primera cruzada y se vienen los sargentos sicilianos al medio. Imperial Viper, Imperial Mr. Joe, Imperial la CCM, Imperial el Vincho. El Vincho que ya le está dando y no precisamente consejos a Dragon Star que todavía no transiciona a Imperial acá. No. ¿O llegó? Ah, llegó, llegó, llegó. Alcanzó a llegar en este centro urbano, está en Imperial ya. Solo defiendo mi oro, Viper Man, le dice por acá. No quieren problemas entre ellos, ¿no? Solo estoy defendiendo mi oro, Viper Man. Viper mete un castillito ahí un poco agresivo. Viper sigue dominando el medio, ojo con el chingo, es sargentos. Ojo que Miguel no quiere que Viper sostenga el medio por mucho tiempo. La parte de arriba, el Vincho creo que le está pasando la factura al buen Dragon Star. se enfoca en él, le valen madres el medio del mapa. Y a ver. No han empezado a sacar armies, ¿no? Todo este chingo de ejército de parte de Miguel es gracias a la corona de la primera cruzada, ¿no? Yo estoy peleando, le dicen por acá. Estoy peleando. Solo necesito ese wall a CSM, le dice por acá. Qué rata el vaipo, ¿no? A Viper le faltan 187 daños para ganar, ¿no? Estoy faceful. Faceful sería como paz total, estoy como en paz total, pero bueno. Miguel le acaba de quitar la maravilla ahora mismo. Y bueno, ojo con lo que está haciendo Miguel. Ojo con lo que está haciendo el amigo Miguel. ¡Qué mierda! Todos comiencen a jugar ya. No comiencen a jugar ya, dice Miguel. Oye, ya el tiempo es corto, ¿no? Faltan 140 años como ustedes ven a la parte izquierda superior de sus pantallas. La maravilla ahora mismo es de Miguel que bueno, está formando un fortín a punta de Don Jones. Acá se llaman torres del homenaje pero realmente son Don Jones. ¿Qué va a jugar de Viper? Slum sale tímidamente. El LAN está muy lejos del medio me parece, ¿no? ¿Qué CB tiene Mr. Joe? Es Persa metiendo establos a tope. Parece que se defiende. Viper le pide perdón a ACSM. Literalmente le tumbó el castillo para completar su muralla, ¿no? Qué rata el Viper, pero bueno. Está empoderado Miguelito. La guerra entre el Vincho y el amigo Dragon Star continúa. Parece que Winchester ha hecho bastante daño. Tengo suficiente oro, Slam, dice por acá. Tengo suficiente oro, Slam. Lo dice por... ¿Qué está haciendo Slam? ¿Quiere comerciar con Viper? Slam quería comerciar. ¿Qué carajos hacen esto? Encima sacó cinco carretas. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Cinco carretas de parte del canadiense. Ojo que Miguelito es dueño absoluto del medio. El Viper comienza a sacar artrichero manual y ojo que ya tiene off-knives. Ya obus, esto no se llama obus. Estoy casi seguro que esta vaina no se llama obus. Esto está un poquito bugeado me parece, ¿no? Esto se llama off-knives, pero bueno, no se... O bueno, off-knives es la mejora. ¿Qué es eso, boludo? Bueno, son cañones super-sajayines. Ojo. Ojito. Fire, hacemos un trato, le dice. Dí el estrato. Bueno, no me acuerdo, la verdad. Ok, el brasileño. Me ayudas, estos Vinchester y yo te ayudo al medio. Entonces, si era un trato, ¿no? Le está diciendo a Fire que le quite a Vinchester de encima y él le ayuda a dominar el medio. Estoy versus Miguel aquí, dice nuestro querido amigo. No. Yo lo mato rápido y voy al medio, dice el bicho. Estoy peleando con Miguel. Alguien más. Come on, guys, dice el amigo Viper. Yo, bro, dice por acá. Claro, Mr. Joe está arrancándose las bolillas. Efectivamente, Mr. Joe está jugando los Sims, no quiere pleito con nadie. Viper intentando venir al medio, el brasileño también apoyando. Vamos a ver quién se queda con el medio. 126 años al cronómetro, estamos ahora mismo. Miguel es dueño y señor de la mitad del mapa. Tiene un buen combo de sargentos, pero también tiene un chingo de paladines en este punto de la partida. El brasileño Far. Acá tiene pinta de que lo limpia, tiene pinta de que lo limpia. Viper tiene un buen combito de cañones que son bastante peligrosos. La parte de arriba, el desmadre continúa entre el vincho Winchester y Dragon Star. Parece que gana el vincho, pero está logrando aguantar por un periodo de tiempo por ahora Dragon Star. Viper está peleando al medio con cañones. Mr. Joe viene con un chingo de paladines también. Acá estaba la puerta abierta, a ver si logra cerrar esta aldeana, creo que no. Mr. Joe está aquí, dice Favre ahora mismo y efectivamente Mr. Joe se suma al baile. Necesito matar a alguien, dice ACCM. Creo que la posición en la que queden en este duelo influye bastante en lo que es el evento. Paladines en cantidades industriales tenemos ahora mismo luchando en el mapa Mr. Joe contra el brasileño. Viper retrocede un poquito. Tumba el puesto avanzado de ACCM, no quiere que obtenga información. Y ACCM cumple su palabra, necesita matar a alguien y va por el Miguelito. Va por Miguel, un Miguel que tiene una guerra en el medio bastante fuerte, aunque ahora están peleando ahí. Please ACCM, puedes ir a pelear al medio. Necesito tres minutos en el baño, creo que es eso, ¿no? No estoy seguro, pero creo que hubo pausa. Sigue avanzando ACCM, le está dando bastante duro a Miguel, Miguel le pidió el favor de que fuera al medio y bueno, ACCM muy amablemente accede a ir al medio. Al que le vale madre la pelea al medio es Alvincho. Está enseguecido con Dragonstar. La pelea está dura al medio, ahora mismo es de Mr. Joe, la mitad del mapa y ya queda menos de 100 años, ¿no? Cada que cambie de dueño, el contador volverá a subir a 100. Por ahora es del señor Joe y vamos a ver si le permiten el triunfo a Mr. Joe. Intenta venir Miguel al medio, Miguel que tenía algún problema con ACCM. ACCM ahora mismo no sabe qué hacer, tiene buena cantidad de cañones de salva pero no tiene ni idea hacia dónde coger ni qué hacer. Está fuerte, el brasileño tiene una gran cantidad de paladines, lo mismo tiene el amigo Mr. Joe. ¿Cuántos paladines tiene Mr. Joe? tener escaramuzas con Mr. Joe y Dragon Star. Finalmente tira el GG en manos del pincho Winchester. Vamos a ver si cumple la palabra el pincho y ahora va por el medio, ¿no? Boralá, no, no, ya no sé qué, eso es brasileño. Boralá, ¿con quién habla? ¿Qué carajos es eso? Estoy de vuelta, dice el amigo Viper. Ah, ok, ok. Viper no estaba jugando, creo que lo que pidió fue simplemente que no lo atacaran, cosa que claramente no hizo a CCM. Lo, el Viper hasta fue al baño en la partida, gente. Viper hasta fue al pinche baño durante una partida de ocho élites todos contra todos, ¿lo pueden creerlo? A CCM pregunta el Viper que obviamente está como peligroso el asunto acá, ¿no? Viper le dice a CCM ¿Quieres guerra? ¿Estás osando desafiar al King Viper? Le pregunta Viper a CCM. El medio está disputado por suerte para el Viper y para los demás jugadores. El pincho sigue allá dando de chumbín para Dragon Star pero ya necesito para la casa. Necesito puntos Viper Man le está diciendo acá. A CCM está casi en la cola de la puntuación. Eso, uff, a la mierda con esos cañones de Viper son muy povas. Puedo tomar tus puntos. Viper lo amenaza directamente. Lo amenaza directamente. Fyper por ahora domina el medio del mapa. 85 años al reloj y guerra horrenda de Paladine. Paladine Magiar contra Paladine Persa son exactamente la misma calidad. Misma quality para nuestro querido amigo Viper que para, perdón, para Mr. Joe y para el brasileño Fyper. Pero los números creo que sí son diferentes, ¿no? A ver, tiene 55 Paladines. Mr. Joe tiene 60. Bueno, no, la verdad está muy cerca. Uh, pero bueno. Miguelito quiere problemas. Miguel juega con Siciliano. El Siciliano tiene un caballero montado con mucho escudo antiprojectil pero no tiene nada que hacer en cuerpo a cuerpo contra el Paladín del Magiar. Se puede meter en líos. Igual la CCM también le está cascando un poquitito a Miguel. Hay un muerto en la partida y fue Dragon Star en manos del pincho. Ojo con el Muro de Piedra que está montando ojo al tiempo. 68 años faltan. Muro de Piedra para el amigo Fyper. Uh, uy, uy, hay una buena guerra entre el turco que es Slán y el persa que es Mr. Joe. Torre de Bombardeo. Es que el Paladín es la mejor unidad del juego, la verdad. El Paladín sin temor a equivocarme es la mejor unidad del juego. Nada que hacer, señores. Y el combo de Paladín que trae Mr. Joe Brutality a la parte de arriba hace este un poco empecinado con Miguelito. Paladín es de Fyper al medio. Paladín es de Fyper. A Fyper le faltan 50 años. Cuidado. A Fyper le faltan 50 años. Los demás están peleando entre ellos. Creo que Vyper es el único que puede venir acá, ¿no? Ground Direction. Dirección equivocada dice por acá. El vincho Vinchester deletea a los arietes. Esto fue un tratado de paz. Bueno, igual le iba a perder absolutamente todo. Prefirió deletearlo para no entrar en pleito. Ojo con Miguel que tiene broncas con el brasileño. Fyper tiene un problema en casa y va a tener que enfrentar a Vyper en el medio pero ojo con el tiempo. Ojo con el tiempo. Miguel le spamea al abardero. Lo presiona a Fyper. Fyper es el dueño del medio. Vyper está al frente. No sé qué dice ACSM pero alguien le dice OK. Están líos Fyper. ¿Qué sigue tiene? Magiar. Magiar debería cambiar a arquero a caballo. Contra se expande al abardero. Creo que es la decisión ahora pero yo creo que lo que va a intentar Fyper es aguantar el medio. Ojo con el tiempo. 34 años. Hola mierda el estilín. ¿Cuántos cañones tiene Vyper? No me jodas trae 15 cañones el Vyper. Ojo con Fire. Ojo con el tiempo. 26 años al reloj. Estos cañones son muy power. No jodas. Vyper es el dueño de la muralla así que hay mucho que puede hacer. Fire le dice no, 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 no. Vyper no, quédate quieto amigo que me faltan 18 años para ganar. El Vyper abre la puerta muy disimuladamente y va a meter un chingo ahí a la barda. Let me. Es como déjame. Creo que era let me, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Igual el amigo Miguel le está dando como a Ratan Valdafar si pierde el medio está perdido se lo va a quitar el Vyper faltaban faltaban porque ahora se restaura el reloj Vyper pasa a tener 100 años ojo a la guerra brutal que están teniendo estos tipos Camello Turco buena alternativa para Slam una linda alternativa para el brasileño perdón para el canadiense Camello Turco Camello Turco es power, ¿no? Camello Turco es bastante power arqueros a caballo se lo dije Far necesitabas eso en el medio dice el vincho supongo que habla de los paladines con los cuales ah, ok ok, ok, ok está muerto el brasileño Far está jodido Far Vyper se apodera del medio ojo con Vyper ojo con Vyper que tiene un chingo de cañones ¿cuántos tiene? el tipo tiene 17 y sacando 3 más 17 cañones super poderosos GG del brasileño estuvo muy cerca de ganar no le queda más que tirar el GG Miguel lo ha destrozado por completo estos dos pueden barrer a Vyper yo creo, ¿no? la cosa es que tiene en su guerra cazada ahí Slam y Mr. Joe ya contra los camellos el Mr. Joe no va a querer pelear Va a ir para mete cuarteles en cantidades industriales se apodera del medio faltan 84 años ¿qué ha hecho el vincho después de que mató a Dragon Star? está divagando por ahí Vinchester creo que está cómodo con su puntuación a ver si estos dos se atreven a ir a pelear contra el Vaepa uy, el miércoles se van a desmadrar los aldeanitos al vincho que tienen la madera le masacra absolutamente todo dice toma, toma para que aprendas a respetar Vinchester Miguel pregunta por acá a nuestro querido amigo el vincho pues hay agresión directa de parte del brasileño y Miguel lo saluda ¿tú tienes algo en el medio? le pregunta vamos a ver que dice el amigo Miguelito deseo puntos quiere puntos Miguel dice que ese castillo le va a dar puntitos maten a Viper dice Mr. Joe maten al Vaepa que maten al Vaepa Miguel me está atacando dice el vincho ¿por qué a mí? dice el Vaepa y tú estás matando mis aldeanos en la madera le dice a Mr. Joe todos lo vimos todos lo vimos como Mr. Joe le desmadraba bueno es verdad Viper está tranqui en el medio que Mr. Joe quiere entrar en problemas a ver ACSM está suelto ACSM debería poder atacar al Vaepa con toda ACSM debería venir a por el Vaepa con todos los juguetes camellos y arqueros a caballo lo estamos viendo por ahora agresiones sobre Vaepa que le faltan 40 años debería ir Slam Slam es ese sponsor rebelde que no quiere ir a por el medio sino pelear con Mr. Joe al igual que Miguel están dando de lo lindo Winchester y Miguel a la parte de arriba Vaepa sigue aguantando en el medio no sé si Slam querrá atacar ahí el que si ataca a esa ACSM pero no parece suficiente ojo al tiempo que se va cortando 38 años le faltan ya al Vaepa para quedarse con la partida cuidado a la parte de arriba Miguelito sigue peleando con el pincho Slam sigue partiendo no sé la madre con Mr. Joe vamos a ver si hacen la agresión tienen que ir a la agresión no tienen que ir a intentar quitarle el medio a Vaepa para alargar la partida pero no mames Vaepa tiene en este punto de la partida cuántos cañones tiene un tipo a ver 27 en el medio 30 cañones en total tiene Vaepa pero esto acaba con todo no me jodas mira eso no jodas no mames o sea no no hay nada con lo que pueda frenar ese montón de cañones respalda con un montón de lavanderos el tiempo se empieza a terminar en la partida es demasiado tarde para regresar Winchester esto es como para retractarme como que ya no quiero pelear contigo más o menos es lo que entiendo eso fue una mala idea le dice el Vincho yo iba por el medio Vaepa está aguantando muy bien 16 años Vaepa va a ganar 16 años para Vaepa en la mitad del mapa Slant y Mr. Joe no se atreven a ir al medio creo que les interesa bastante la puntuación porque no quieren entrar en conflicto en la mitad del mapa Winchester mató todo lo que tenía Miguel el único que lo ha intentado el único que lo ha intentado es ACCM pero no el absurdo de cañones del Vaepa es una cosa de locos papi re locos vamos Slant manda todo eso de cabeza de cabeza por el medio Vaepa le faltan 5 años no 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 yo le hice por acá creo que no lo van a intentar no lo intentaron finalmente no intentaron ir a por el Vaepa que se queda con la mitad del mapa el ganador es el Vaepa señores el ganador es el Vaepa se logra quedar con la mitad del mapa estuvo buena la partida estuvo linda la partida creo que Slant y Mr. Joe pudieron haber hecho algo más pero decidieron pelearse entre ellos al igual que Miguel también pudo haber incomodado un poco más a Vaepa y dejar que incomodara a Winchester al medio pero no se pelearon entre ellos ACM no era suficiente para sacar al poderoso Vaepa de la mitad del mapa y el Vaepa se queda con el todos contra todos una partida todo buena una hora casi exacta de partida si te gustó este duelo deja tu lindo y épico pulgar arriba ahora mismo por favor regálame un comentario en la cajita de comentarios por favor considera suscribirte y activar la campana que es importantísimo para mí nos estamos viendo en próximas ocasiones cracks gracias por la compañía hasta la próxima y chao chao chau chau chau